Bueno, como es de acuerdo a la ordenanza y cumplimiento con la ley, se ha procedido a la emisión de los títulos por el impuesto predial urbano y rural que comenzamos a recaudar a partir de la primera semana de enero. Este es un proceso que lo hace anualmente de acuerdo al cumplimiento de lo que establece el COTAD. Dentro de la ordenanza municipal que nosotros tenemos, se emiten los títulos el primero de enero. Esto igual se tiene programado la planificación para la recaudación de lunes a viernes en horario de oficina como es de 8 de la mañana a 12 del día y de 13 horas a 16 horas con 40 minutos. Los 20 minutos se establece para cuadrar la caja y por ende depositar los recursos que nosotros recaudamos ya que las instituciones financieras atienden hasta las 5 de la tarde. Los días domingos se trabaja en una sola jornada de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Existen ciertos descuentos que se aplican? Bueno, los descuentos se aplican desde el mes de enero a junio del presente año. Si nosotros cancelamos la primera quincena de enero, tenemos un descuento del 10%, lo que es en el mes de enero. En el mes de febrero vamos disminuyendo, que es un descuento del 8%. En el mes de marzo tenemos un descuento del 6%, en el mes de abril un descuento del 4% y en el mes de mayo del 3% y en el mes de junio del 2%. Si nosotros cancelamos en la segunda quincena, obviamente también hay descuentos que se van igual disminuyendo progresivamente. Pagos que se realicen a partir del 1 de julio del presente año tendrán un recargo del 10% del valor del impuesto a ser cancelado. Es importante recalcar que el descuento se aplica únicamente al impuesto predial. Lo que nosotros recaudamos del impuesto para el cuerpo de humores, eso no está sujeto de descuentos. Vamos a los impuestos prediales rurales. El pago podrá efectuarse en dividendos, en el primero hasta marzo del presente año y el segundo dividendo hasta septiembre de segundo. Los pagos que se efectúen hasta 15 días antes de la cierre de las fechas tendrán un descuento del 10% en lo que es el predio rural. Vencido el año fiscal, el impuesto tendrá un recargo del 10% del impuesto a ser cancelado. ¿La municipalidad tiene habilitado también el portal rural? Sí, nos pueden visitar a través de la página de la institución que es www.giron.gov.c En eso podemos encontrar un icono que se dice servicio en línea. Damos clic ahí y ponemos como lo que es el número de cédula y nuestra contraseña va a ser también el número de cédula. Entonces ahí podemos nosotros ver no solo del impuesto predial, todos los servicios que nosotros ofrecemos como institución. Es importante recalcar y sobre todo en este caso, como es de conocimiento de la ciudadanía, nosotros teníamos el descuento por impuesto predial por la tercera edad y ley de discapacidad que la mayoría de las personas tenían que presentar un formulario del 1 de enero al 30 de noviembre. El Consejo aprobó una reforma de la ordenanza, ahorita la ciudadanía que cumpla los 65 años de edad y que posea alguna discapacidad legalmente hecho con un carnet de discapacidad, lo puede presentar todo el año. Ya no es necesario que presenten del 1 de enero al 30 de noviembre. Nuestra morosidad, digamos, en la parte inversa bordea los 8 al 10%. Estamos dentro del rango moderado porque justamente la valoración de cartera vencida nos sirve para obtener nosotros créditos en el Banco del Estado y siempre nos miden el porcentaje de morosidad que tenemos en los servicios que brindamos. Entonces nosotros estamos dentro del rango moderado, lo que establece para evaluaciones de las instituciones que dan créditos a los GATS.